¿Qué más? Estoy leyendo, I'm reading you guys. Dale rápido, dale rápido. Happy birthday, Landy. Un saludito para Alex de Ecuador. Happy birthday para Noelia y Will Díaz. Para Jorge Ramos, feliz cumpleaños para Carlos y Glory de David, Florida. Happy birthday, Denise. Happy birthday, Diego. Happy birthday, Damaris. Gisela, feliz cumpleaños para la familia Acosta de República Dominicana. ¿Quién más está conmigo? 17th birthday para Anthony, de parte de su mamá, Rose Marie. Sácala a bailar. Ale, ponme la nueva de Omega. El fuerte Alex Sensation. Pegado, 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 pegado. Bueno, bien. Y yo la envié bailar. Y ella me dijo que sí. Yo la tomé de la mano. Y me la llevé a la pista. Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegados Los cuerpos sudados Sin parar de a los que están al lado Bailando apretados Bailando pegados Los cuerpos sudados Sin parar de a los que están al lado Y ella fue que llegué la primera persona ¡Bailando pegado de ti! ¡Bailando pegado de ti! Sí, Involucrado contigo hasta el fin Despenes nada de mí, sí Sintiendo tu aliento, quemando tu cuento Me miró y la miré Sonríe y le sonreí Y yo la expliqué bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Ella era tan bonita Todo involucrado, bailando apretado Los cuerpos sudados, sin parar de lo que están al lado Los cuerpos pegados, bailando apretado Los cuerpos sudados, sin parar de lo que están al lado Pegado de ti, sí Involucrado contigo hasta el fin Despenes nada de ti, sí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo pegado Involucrado contigo hasta el fin Despenes nada de ti, sí Sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo ¿Quién va a amanecer conmigo bailando? Vamos arriba Este es un entreno Te llamo Pedal Adelio Soy yo Soy yo, soy yo Y yo te miro, y te machuco Y yo te miro, y te machuco Te vas conmigo, te sale el buco Te vas conmigo, te sale la maricotana La maricotana, la maricotana Ay, pana, la maricotana Ay, pana, la maricotana Yo se la peca, una noche dura Se me fue la lisa, después de segura Se me fue la lisa, después de segura Ay, pana, la maricotana Ay, pana, la maricotana La maricotana, no la vengo yo La maricotana, no la vengo yo No va en un viejito, y se me relló No va en una vieja, y se me relló Ay, pana, la maricotana Ay, pana, la maricotana Ay, pana, la maricotana Ay, pana, la maricotana Mambo Mambo Oh, my God Mi corillo, mi corillo, mi corillo, mi corillo, mi corillo Salud, salud, salud En vivo desde el rumbo Pa' arriba Pa' abajo Pa' al centro Mambo Y yo termino Y tú es machuco Y yo te miro Y tú es machuco Te vas conmigo Te sale el culpo Te vas conmigo Te sale el culpo Eso Eso I love you I love you Te sentí Hoy quiero beber Hoy quiero licor Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero problemas Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Yo tengo la pauta, tengo el sonido Y si yo subo, también subo en lo mío Al amigo yo no le cuento lo mío Porque se le vio juntas el sonido A la egoísta yo me le río Porque se nota que me hace frío Yo soy mi vida de lucha domingo Yo si tengo eso lo mío Es mi vida, nadie se vea, nadie se vea Es mi vida, nadie se vea, nadie se vea Hoy quiero beber, hoy quiero limón, hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer, no quiero control, no quiero problema ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que controlan su marido? Mano arriba Habla de mi vida Cuando la tuya sea un ejemplo Que tire la primera piedra Aquel que se crea perfecto Óyeme bien, yo soy yo Tú eres tú Y al final de la vida cada quien carga su cruz Yo te invito, te aconsejo Cuando me tiro de frente del espejo Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Hoy quiero beber Hoy quiero beber Hoy quiero licón Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero problema Dame banda Dame banda Hoy Suavecito 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 Cuando tu Cuando tú lo mueves Cuando tú lo mueves Traga Trae un farolito En tu cintura Trae un farolito Ombligo en luna, en un parolito En las estrellas, en un parolito Trágame tierra Aprieta mami Aprieta Party de cuarentena en vivo Yo le le le, yo lo lo le Yo le le le, yo lo lo le Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Ese parolito me lleva perdido Manda pronto negra, que no tengo abrigo Manda pronto negra, que no tengo abrigo Ven un parolito en tu cintura Ven un parolito, ombligo en luna Ven un parolito en las estrellas Ven un parolito, trágame tierra Bienvenidos al pari de cuarentena Todo el mundo Aprieta Entra gratis Y hay Open Bar Open Bar esta noche Open Bar Pidan lo que quieran, pidan, pidan Pidan lo que quieran, pidan Pidan lo que quieran, pidan Hey Ven un parolito en tu cintura Ven un parolito, ombligo en luna Ven un parolito, en tus caderas Ven un parolito, trágame tierra Hey Muévelo mami, muévelo, muévelo Quema Hey Ombligo en tu cintura Uy, ofregome Ombligo en tu cintura Ombligo en tu cintura Lita, lita Alex Sensation Party de cuarentena, estamos en vivo aquí En un rooftop En Manhattan Pleno Midtown Manhattan Estamos aquí disfrutando y compartiendo con todo el mundo Este party de cuarentena